¿Cómo disimular o tapar un agujero con pasta dentrífica? Así, disimulado y ya veis, lo único que tenéis que hacer es, cogeis un bote de pasta dentrífica normal o la echáis en el dedo un poquito y la ponéis así. Todo lo que podáis hacer que rebase, pues mejor, ¿vale? La ponéis así, ¿vale? Este ya ha quedado tapado, ¿vale? Y ahora lo que tenéis que hacer es limpiarlo de fuera. Ahora, para limpiarlo de fuera, pues lo mejor que podéis hacer es coger un algodoncito de estos y hacéis así. Y ya podéis limpiarlo perfectamente. Como veis, de una manera casera, fácil y sencilla, podéis reparar los agujeros y disimular los agujeros que tengáis en vuestra casa. Así vuestro casero no se echará la bronca. Venga, si os ha gustado el vídeo, darle un me gusta y suscribiros al canal. Gracias. Gracias.